De mi padre la humildad y de mi madre valorar y respetar Y la paso con mi clica y un cigarrito siempre para rolar Mi sobrino se me fue y es algo que en mi mente siempre quedará Mis hijos van primero y en mi corazón ellos siempre estarán Mis padres los quiero, son mi mundo entero Por ellos doy la vida si es que la tengo que dar Ellos saben que yo los adoro y siempre los voy a cuidar Queridas hermanas saben que aquí tienen Su segunda mano si es que ocupan ayuda Sigo firme con ustedes a la orden siempre para ayudar Trabajo en la motita y eso siempre a mi se me fue a dar Todo lo que tengo no fue dado yo lo tuve que ganar Vendo unos ranchis pa' ganar billetes y pura motita de calidad Y no me critiquen porque este es mi estilo de chambear Me la paso navegando en mi SRT Unos corriditos pa' la mente encender Me despido con un blonte en la mano ya me pasa a retirar Música Música Gracias por ver el video.